Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, día de hoy tenemos José PES4EVER Comentando nada amigos, hoy tenemos un vídeo que salió a la noticia en el día de ayer Bombazo, si chavales bombazo, ya veíamos raro que Robert Rohn se pronunciara en estos últimos días Subiendo imágenes del antiguo PES, ya del sea el PES 2010, sea el PES 2016, etc, etc, etc Y amigos, después de 8 años, sí, sí, después de 8 años dice adiós a la compañía de Konami Para irse a otra compañía no se sabe el motivo, supuestamente sí, se irá a Football Manager El motivo real no se sabe hasta que no publique en sus redes sociales el motivo de dicha decisión Así que se ven que también en Konami están cambiando muchas cosas en los últimos años Ya sabéis que decidió hace ya 4 años cambiar el nombre y el formato del producto, ser un free to play Solo jugar para generar ganancias con temas de las cartas, eventos y poco más Muchos estaban comentando que seguramente se habría ayudado porque no les gustaba el formato Yo creo que no, serán otros motivos, vale, pero es un bombazo que después hay que poner otro amigo Luxo Que después de 8 años deja la empresa, vale, empezó en PES y ha terminado en eFootball Su destino será Football Manager, mucha suerte por todo lo que hizo en PES poner otro amigo Luxo Vale, lo raro es que no se ha publicado, él no lo ha publicado, o sea, ha sido una filtración No sé si es que él se la ha comentado a algunas personas y esas personas pues lo han filtrado, imagino Pero a ver si es decisión propia, seguramente que es eso, o decisión de la compañía en cambiar el empleado Yo creo que no, yo creo que es decisión propia y nada, que tenga suerte donde vaya y punto Muchos están diciendo, oh, entonces si se ha ido Robby ya no vendrá la Liga Master Ya no vendrá el modo editar, ya no vendrá un juego completo No tiene nada que ver, dejarlo claro, que no tiene nada que ver que Robby ya no esté en PES Bueno, en Konami, para que vuelvan o haga cambio Konami en su modelo de Free2Play Lo dije en el último vídeo, he tenido varios vídeos sin hacer por temas motivos, por varios motivos Y vuelvo a decir que Konami tiene pinta de que el año que viene, 30 aniversario, traerá un juego estilo PES A lo mejor no se llamará PES, de hecho en el último vídeo dije vuelve PES No significa que vuelva PES, que vuelva el nombre PES Sino que vuelva un juego completo Un juego completo con modos, calidad gráfica Modo editar Liga Master, etc. ¿Por qué? Porque tiene sentido Si vemos lo que han hecho con el juego de béisbol El juego de béisbol Se ha llevado 5 años, si no me equivoco Sin estar en consolas, solo en móviles ¿Vale? Y a los 5 años Será cuando hayan ellos recaudado dinero, no lo sé Han vuelto con el formato físico El nuevo juego de béisbol, que por cierto sale este año Solo para Playstation 5, Xbox Series Si no me equivoco Veremos a ver qué pasa con el tema del fútbol Pero tiene pinta de eso, de que Konami el año que viene Veremos a ver lo que ocurre Pero yo digo que se van a poner los tiros Han jugado que Konami acaba de renovar con el Manchester United Ahí tenemos el juego de béisbol que va a salir este año Un juego de béisbol next gen Para solo Japón, la versión japonesa Para Playstation 5, Xbox Series Y para PC creo que no lo van a sacar de momento Solo para la nueva generación También hay que decir una cosa Que Konami seguramente no pegará el salto a la next gen O sea, a gráficos en condiciones Hasta que no abandonen la nueva generación O sea, Playstation 4 y Xbox One Veremos a ver qué pasa Pero tiene pinta Hacerme caso Tiene pinta de que el año que viene Si Dios quiere Podremos ver la luz al final del túnel Y tener un juego completo por fin Este año ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues un año de transición El año En que no habrá grandes cambios en el eFootball Seguramente dejarán Por eso le han cambiado la numerología Ya no se llamará eFootball 2025 Por eso se llama eFootball Porque van a seguir siendo un free to play Estilo como el pez lite Que por cierto al final del vídeo Veremos aquel famoso trailer de pez lite Y veréis que Konami convivió Con un pez lite Un pez móvil Y un pez normal Es que hablan por las redes sociales Es que Es muy difícil tener Un juego gratuito Un juego normal Y un juego de móvil Las licencias se comparten Y el juego es el mismo Lo que pasa es que lo dividen en tres secciones Así que amigos Si es posible Que el año que viene Tengamos un juego Evidentemente Creo que no se llamará pez ¿Vale? Creo que no se llamará pez Se llamará a lo mejor EFootball Lo dejarán EFootball a secas Lo dejarán Para Para el free to play Para el juego gratuito Para seguir generando dinero con cartas Y el juego completo Veremos a ver como se llama Si se llama winning eleven O Se llama De otra manera O si salta la liebre Y Tenemos el bombazo final Que FIFA O sea la FIFA La Federación del Fútbol Mundial La que manda Infantino Se haga con los derechos De De la FIFA Konami Y saque un FIFA Evolution Como decía nuestro amigo Surfer En el último vídeo Que subió En el día De ayer Muchas dudas en el aire Será la FIFA Con Konami El juego completo Solo dedicado A las elecciones O Será por el 30 aniversario Juego completo Rememorando La saga Pro Evolution Soccer Llamándose Como se quiera llamar Se llame winning eleven Pez O Fútbol Pro O como le dé la gana Lo que sí El año que viene O sea la temporada que viene Vamos En el 2025 Ya sabéis Julio Hace 30 años De la saga Pro Evolution Soccer Desde 1995 Que se empezó A comercializar El juego de fútbol Hasta día De hoy Así que amigos Estas son las noticias Que tenemos hoy en día Robin Ron Deja Konami Y fútbol Será un juego De transición El free to play Seguirá igual Siendo gratuito Eventos Carta a cartas Eventos Y Seguramente Konami Tiene unas Bajo la manga Y Está preparando El juego completo Para el próximo Año Es una pena Que este año No se pueda disfrutar Pero seguramente Tendremos alguna información De aquí a final de año Veremos a ver Lo que viene El mes que viene Que es lo primero A ver que cambio Hay del iFútbol 24 al iFútbol A secas Y también veremos Que pasa en diciembre Que también Se vendría Un gran cambio Una gran noticia Referente Al futuro Todo esto No es nada de fake Todo esto es Informaciones Y también Cábalas Que nos hacemos La gente Antigua De la comunidad También de aquí Agradecer Nuestra amigo José Malaca Por algunas Informaciones Y sobre todo Algunas luces Al final del túnel De todo lo que estamos Sufriendo Desde hace cuatro años Desde que salió IFútbol Y se cargó La saga Para nosotros Para lo de la vieja escuela Para lo de la nueva escuela No se ha cargado nada Ya que están generando Bastantes millones Con el tema Del free to play Estás viendo el trailer De lo que era Al peslite Que era gráficamente Igual que pes Todo igual que pes Pero solo Era online Y yo creo Que eso es lo que quiero hacer Con el Volver al free to play O sea Volver al estilo Peslite Dejarlo gratuitamente Y convivir Con un juego Completo ¿Vale? Y así Creo yo Que sacarían ganancias Dobles Ganarían Por un lado Los adeptos Al free to play Los adeptos Al juego Completo Así que amigos Suscríbete al canal Reventa al like Precisamente Más información Ojito que UFL Se ha vuelto a retrasar Traeremos un vídeo Si no Da tiempo Hoy mañana Y el UFL Van a sacar Otra nueva beta El 26 De agosto Se hará una beta Gratuita Para PS5 Xbox Series X Series S Así que amigos Atentos Al canal Nos vemos Así que por lo menos Luis al final del túnel Konami prepara Un juego Completo De fútbol Para el año que viene ¿Cómo se llamará? Ya iremos Traiendo Información Al respecto Suscríbete al canal Revienta al like Nos vemos